Hola amigos, soy Sonia de Mundo Animal y hoy os vamos a hablar sobre la alimentación del ajolote. El ajolote es un animal carnívoro. Tienen unos dientes muy rudimentarios que solo están ideados para agarrar el alimento y no para desgarrarlo o masticarlo. El alimento se lo tragan entero. Cuando el ajolote quiere comer algo, abre la boca de repente y absorbe el agua, junto con todo el alimento o lo que tenga alrededor. Por eso no es aconsejable que las piedras del acuario sean pequeñas, ya que se las tragará. Yo tengo un sustrato de manado que es tierra y si se lo traga pues se deshace. Y unas piedras que son más grandes, que no se las puede tragar. La frecuencia con que deben ser alimentados es de acuerdo a la temperatura del agua. Si la temperatura es cálida, de 20 a 22 grados, se deberán alimentar todos los días. Si la temperatura es baja, su metabolismo será menor y por lo tanto tendremos que alimentarlos dos o tres veces por semana. Los alimentos más utilizados son peces pequeños, aunque yo no soy partidaria de dar los alimento vivo, gusanos de harina, que también es alimento vivo. No es apropiado como alimento para todos los días, pero una o dos veces por semana sé que se les puede dar. Los hombrices de tierra, siempre y cuando las criemos nosotros, ya que en su medio absorben todo tipo de sustancias, incluidas las contaminantes. Lo que yo les suelo dar es la larva de mosquito rojo, que le encanta. Las venden congeladas en cualquier tienda de animales y les doy pues un cubito al día. Luego también pueden comer pues carne de pollo o de pescado, siempre en trocitos muy pequeños, ya que como sabéis, os he dicho antes que no tienen dientes y entonces se lo tragan. En trocitos muy pequeños les será más fácil. También hay un alimento seco especial para ellos, que lo podéis comprar en cualquier tienda de mascotas. Y pues si no encontrarais el alimento seco para tortugas, también sería bueno para los ojolotes. También se pueden comer pues pequeños sustacios, ya sabéis que siempre en pequeños trocitos, ya que no tienen dientes. Lo mejor es que tengan una dieta variada que garantice la excelente nutrición. Mirad que guapo es mi ajolote mani, la verdad es que está muy gracioso, con sus antenitas rojas. Parece un perrito, que siempre va olisqueando todo por ahí a ver si encuentra la comida. Eso que veis ahí es el alimento seco que le doy. De normal se lo suelo dar en la mano, pero bueno, como siempre caen por ahí algunos trocitos, pues luego lo va buscando. La verdad es que si lo acostumbráis a comer el alimento seco, especial para ellos, es por lo que más nutrientes le va a dar. Aquí como veis, pues ha absorbido un poco de arena, pero bueno, como esta se deshace, luego no pasa nada. Si fueran piedras pequeñas que no se deshacen, entonces sí que podría ser un problema. Veis como tengo algunas piedras por ahí que son más grandes. En un principio las puse para echarle la comida ahí encima, pero bueno, como he visto que no pasa nada. Se traga un poquito de arena de vez en cuando y ya está. Y esos rojos que veis por ahí, pues son las larvas de mosquito. Que le he dado antes, pero siempre caen algunos trocitos por ahí y luego lo busca. Bueno, pues hasta aquí este vídeo, amigos. Nos vemos en próximos vídeos. Suscribiros, darle like y abrir sus comentarios. Chao. 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 Gracias por ver el video.